Pensemos en robots de la ficción. A mí se me ocurren rápidamente un montón. Robotina, los más chicos que busquen en Wikipedia, el Comandante Data de Star Trek, R2D2 de Star Wars, T-1000, El Determinator, Kit, El Auto Fantástico, Más Sincer. Bueno, todos son robots de nuestra imaginación y la verdad es que hemos crecido con la idea de que los robots iban a ser parte de nuestra vida. Bueno, son parte de nuestra vida hoy, aunque quizás no de la manera en la que esperábamos. En el caso de hoy tenemos dos aspiradoras, dos aspiradoras rumba. Tenemos las 621 y las 650, que te permiten aspirar y también barrer migas, polvo, pelo de tu gato, de tu perro que está por todos lados, que se te pega en la ropa y que además funciona en cualquier superficie. Alfombra, piso flotante, baldosa, madera, lo que sea. ¡Olvídate de barrer, olvídate de aspirar! Existe un robot que lo hace por vos. ¿Qué decís, bebé? ¿Qué pasa conmigo? Tranquila. ¿Les gusta? Es mi aspiradora rumba. ¿Saben por qué la amo? Porque solo me pide energía y me limpia toda la casa. Esta es la rumba 650. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que reconoce lo que sucede en nuestro hogar. No importa si cambiamos los móviles de lugar, no importa si tenemos cables, si hay sillas, porque esta aspiradora puede ubicar los obstáculos y sobrepasarlos. No solo eso, también tiene un dispositivo que le impide suicidarse, en el sentido de que si llega hasta un bordecito o una escalera o algún lugar que puede ser peligroso, automáticamente cambia de lugar. Esta aspiradora tiene dos sistemas. Por un lado, puede detectar dónde son los lugares con mayor cantidad de basura, de mugres y también lo que hace es llevarlo hacia uno de sus compartimentos interiores. Además, la 650 me permite poder calendarizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo decir, por ejemplo, rumba todos los martes de 3 a 5 de la tarde, por favor, limpia. Cada vez que la veo utilizando, va aprendiendo más de mi casa y va tomando más recaudos para, por ejemplo, recorrerla por completo. Pero si tuvimos una fiesta o algún quilombo que nos dejó la casa muy sucia, la rumba también tiene programas de limpieza intensiva. Las rumbas se cargan a partir de una base, una base que tenemos aquí en el estudio de Nerdos. Y es muy interesante que ella sola, cuando termina de limpiar o cuando se lo indicamos, regresa a la base para volver a cargarse. Una vez que la carga está completa, corta la energía, lo cual es mucho más eficiente y nos permite ahorrar unos manguitos. Y está lista para que funcione en el momento que lo deseemos o, en este caso, lo programemos. Vamos a ver entonces cómo nuestra rumba va a su doca, a su casita. Fíjense cómo está listo para acoplarse. Ahí va nuestra rumba. Y a partir de esa luz de color naranja, nos va indicando que está cargando energía hasta que llegue al tope. Tengo acá papel picado. Vamos a hacer un poco de mugre glam, como es la mugre que hago yo. Esto no lo haría Gala, quiero que sepan. Vamos a hacer un poco de despelote para que nuestra robot lo limpie. Si algo nos enseñó Terminator es no hacernos enojar mucho a los robots. Así que yo tampoco quiero hacer un gran despelote para que después, cuando cobre conciencia Skynet, los robots, los rumba, vengan a buscarme a mi casa y me caguen a trompadas. Así que les voy a pedir a mis robots entonces que se encarguen de limpiar, mientras yo me voy a tomar una cervecita por ahí. Miren cómo lo hago. Mucho mejor que una mascota, mucho mejor que tu mamá, que además de limpiar, te reta y te quiere explicar cómo vivir, un robot aspiradora resuelve el quilombo de limpieza de tu casa sin hacerte preguntas. Limpien, limpien esclavos, limpien mi quilombo. Bueno, la marca Rumba hace muchos años que está con todo un porfolio muy amplio de dispositivos de limpieza. Posiblemente viste memes acerca de estos dispositivos. Los que viven con mascotas saben que, por ejemplo, a los gatos les gusta subirse a la rumba o escapar o tratar de pelear. Hay gente que, por ejemplo, le pone cuchillos o le pone distintas armas y las hacen discutir y pelear entre sí. Lo viste memes, lo podés reproducir en tu casa. Veamos qué cosas nos gustaron y qué cosas no nos gustaron. Por un lado, los dos modelos que analizamos, el 621 y el 650, no tienen la posibilidad de que sean controlados de manera remota. Es decir, no puedo desde mi celular decirle que funcione en determinado momento o que haga tal acción. Por otro lado, no son electrodomésticos económicos. Salen más o menos entre 16.000 y 20.000 pesos. Quizás hace que ahorrar un poquito para que tengamos un robot en nuestras casas. ¿Qué cosas nos gustaron? Su uso. Son muy, muy, muy fáciles de usar. No precisás nada más que un poco de intuición. No precisás ningún manual. No precisás ver un tutorial. Por otro lado, salvo líquidos, juntan casi todo. No tenés que preocuparte por lo que tengas en el suelo de tu departamento porque estos robots van a arrasar con todo, lo van a barrer y lo van a aspirar. Así que ya sabes, si sos fanático de la limpieza y te da un poco de fiaca agarrar la escoba, te trajimos la solución. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Nerdos.